La psicología de la adaptación La revolución darwiniana En el clima de progreso de la ilustración, la visión estática de la naturaleza comenzó a cambiar. Se comienza a visualizar el mundo y la naturaleza en constante cambio. Las observaciones de los científicos les hacía pensar en que los seres vivos estaban en un constante proceso de cambio, donde hacía falta un motor de cambio que produjera seres distintos a sus antecesores y un medio ambiente que conserve dichos cambios. La revolución romántica Jean-Baptiste Lamarck propuso la primera teoría sobre la evolución con una base científica, planteando que las especies buscaban la perfección a través de la adaptación a su entorno y que estas características se transmiten a sus descendientes. Herbert Spencer adoptó la expresión de la supervivencia del más apto y esto fue en 1852. Hasta en un poema de Lord Alfred Tennyson se habló del proceso de evolución y la lucha por la supervivencia. El revolucionario victoriano, Charles Darwin, 1809 a 1888 El logro de Darwin consistió en convertir la evolución en una teoría coherente con el resto de la ciencia gracias a la aportación de la selección natural como mecanismo no teleológico para reemplazar la idea romántica de Lamarck, de acuerdo con la cual los organismos y las especies se esfuerzan por mejorar y perfeccionarse. Posteriormente, Thomas Henry Huxley continuó postulando y perfeccionando los supuestos de la teoría de Darwin. La formación de la teoría En un viaje científico alrededor del mundo del HMS Beagle, 1831 al 1836, Darwin comienza a postular dos ideas claves. La existencia de variaciones de animales de una misma especie que sobreviven en diferentes hábitats. Los cambios que sufren dichas variaciones son en función de la adaptación al medio en que habitan. Este fue un viaje bien importante para Darwin porque Darwin, en su juventud, como muchos otros pensadores, no sabía qué hacer con su vida, trató la medicina, querían que estudiara leyes Y en esta oportunidad que se le da, se va en calidad de arqueólogo, naturalista, científico naturalista. No había una manera de cómo identificar lo que Darwin quería hacer con su vida. Ahora, en este viaje que hace a través de este barco, sobre todo se va por el área del Pacífico, llega hasta las islas Galápagos, cercano al Ecuador, y tiene la oportunidad de visitar diferentes islas con diferentes hábitats y darse cuenta de unas generalidades en unos animales, pero también variaciones en especies similares. Y eso es lo que activa su imaginación sobre lo que sería la teoría de la evolución. Ahora, lo que no estaba claro en el inicio de su teoría es que era lo que realmente mantenía este sistema de selección natural. ¿Por qué surgía la selección natural? Los mecanismos, como todo. Posteriormente, Darwin no pudo contestarse todas las preguntas. Quien vino realmente a aportar a la teoría de la evolución fue Gregorio Mendel con sus experimentos en el área de la genética. Continuando con la formación de la teoría. Encuentra en un escrito de Thomas Malthus, Darwin, dicho escrito trataba sobre el crecimiento de la población y la lucha por los recursos disponibles, lo cual era una respuesta al proceso de selección natural. A pesar de que Darwin encuesta este escrito, la explicación sobre selección natural, la época victoriana es uno de los elementos que le trae el pensar que aquellos individuos que sobrevivieron en dicha época fueron las que mejores se adaptaron a dicho momento histórico. La formulación de la teoría En 1842, Darwin ya había formulado los aspectos esenciales de su teoría y las plasmó por escrito sin deseo de publicarlas. Darwin defiende que existe una lucha permanente por la existencia debido a la tendencia de los animales a crecer más deprisa que sus recursos de alimentación. Posteriormente, Darwin reconocería que la lucha fundamental es la lucha para reproducirse. Así que tenemos tres aspectos importantes de la formulación de la teoría que son fundamentales. Primero, adaptarse. ¿Adaptarse para qué? Primero, para sobrevivir y una vez sobrevives poderse reproducir. Esa era la naturaleza, según Darwin, de su teoría de la adaptación y la evolución de la especie. Continuando con la formación de la teoría, otro aspecto de la teoría es que la naturaleza produce constantemente variaciones intra e interespecíficas. Ya sean los cambios en el clima, temperaturas, el movimiento de las especies de un lugar a otro tratando de buscar comida para sobrevivir. En ese proceso, Darwin observa que algunas de estas especies se adaptan mejor que otras a la lucha por la supervivencia. Por consiguiente, los organismos con rasgos desfavorables no se reproducen y sus rasgos desaparecen. Aquellos que se adaptan es porque le surgen nuevas características a la especie que hacen que evolucionen. A medida que los pequeños cambios adaptativos suceden a lo largo del tiempo, las especies se van a diferenciar cada vez más de su ancestro común, ya que cada una de ellas se adaptará a su entorno en particular. Por ejemplo, un ancestro común nuestro, según la teoría de Darwin, son los primates. Llega un punto donde como parte de los primates, nosotros los seres humanos salimos, nos vamos convirtiendo en una especie diferente a los primates que nos hace que hayamos técnicamente mutado en lo que somos hoy, el Homo Sapiens. También, además, los entornos también cambiarán seleccionando así nuevos rasgos para su perpetuación. Por eso está dentro de la teoría de la evolución de que nosotros nacemos en África como una especie primate y en la medida que vamos moviéndonos hacia el norte, entrando en lugares más fríos, es que vamos poco a poco evolucionando y cambiando de caminar en cuatro patas a dos patas así. Y claro, desde luego hay otros evolucionistas hoy en día que plantean que no venimos necesariamente de primates, sino que de por sí fuimos una especie diferente. Hay otros pues que establecen esta famosa cadena de eventos que pues cada día se someten al rigor científico para tratar de entender si es que realmente venimos de una especie o ancestro común o que simplemente somos una especie diferente conviviendo con muchas especies que se parecen a nosotros o por ejemplo diferentes tipos de primates. continuando con la formación de la teoría, aún así la teoría era insuficiente ya que si los conocimientos actuales en el campo de la genética y por eso les mencioné a Mendel hace un momento resultaban imposibles de explicar el origen de las variaciones y la naturaleza de su transmisión. Esto hizo que su teoría fuera más parecida a la de Lamarck. Entonces las investigaciones de Gregorio Mendel fueron las que resolvieron las dificultades de la teoría de Darwin ya que a través de la genética es que se logra explicar el origen de dichas variaciones. Ya Darwin no estaba vivo para ese entonces pero si había otros evolucionistas que pudieron adaptar la teoría curiosamente la teoría de la adaptación y la evolución evolucionó a través de los trabajos de Gregorio Mendel. Continuando con la formación de la teoría Darwin continuó desarrollando su teoría y acumulando apoyo empírico pero el 18 de junio de 1858 recibió una carta de Alfred Russell Wallace que había estado en Sudamérica estudiando las formas de vida y concluyendo lo mismo que Darwin con relación a la evolución de las especies. Esto llevó a una lucha conceptual entre ambos lo que el Linean Society de Londres terminó tratando de resolver nombrando a ambos co-descubridores de la teoría. En 1959 es que se publica la obra El origen de las especies por medio de la selección natural por la preservación de las mejores razas en la lucha por la vida. Como dato histórico se comenta que si Darwin ya ha avanzado en el desarrollo de su teoría y de su obra lo hubiese publicado antes del 18 de junio del 1858 Darwin hubiese sido el descubridor de la teoría pero el temor de Darwin a ser altamente criticado por la sociedad científica y por la religión por la teoría del creacionismo le hicieron no querer someter su teoría y viene obligado luego de haber sido nombrado co-descubridor a presentar su obra así que lo que hace el temor muchas veces es que retrasa los avances y la ciencia como disciplina siempre va a haber individuos que en lugares diferentes pueden descubrir lo mismo así que la enseñanza es que cuando uno desarrolla una teoría y está segura de que esa teoría tiene apoyo científico no debe dejar pasar el tiempo porque va a haber alguien que en algún punto va a pensar igual va a recoger los datos de la misma manera científica y va a reproducir los hallazgos aún sin conocer al otro científico que lo desarrolló que esa fue la situación de Alfred Russell Wallace ahí lo traigo como un ejemplo de las bondades que tiene el desarrollo de la ciencia recepción e influencia de la evolución por selección natural la idea menos simpática de la teoría de Darwin era que los seres vivos descendían de un ancestro común que existió en un pasado remoto y ese ancestro común era un primate ahí es donde viene uno de los aspectos controvertibles de su teoría de que descendemos de los monos se entendía que la teoría presentaba serios problemas por lo que muchos científicos se amarraron a la alamarquismo la teoría de la y ver la mano de Dios en el progreso de la evolución o excluir al ser humano de la selección natural que fue otra de las teorías de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza pero los demás animales son distintos ese es otro de los enfoques la evolución y la psicología científica para la psicología adoptar un enfoque evolutivo había que preguntarse si el cuerpo y el cerebro eran productos de la evolución como la herencia determina el pensamiento y la conducta de los organismos esta es la base del pensamiento de la psicología evolutiva que es una subespecialidad de la psicología que trata de explicar aspectos psicológicos desde la teoría de la evolución la otra pregunta que habría que hacerse era porque somos conscientes y hay otros animales que no lo son por lo menos no lo sabemos porque no dominamos no sabemos los procesos cognitivos y afectivos de estos animales simplemente los inferimos a través de la conducta pero no lo sabemos no sabemos los procesos de pensamiento directo de un perro o un gato sino que los inferimos a través de la conducta esta pregunta presentaba un dilema sobre el carácter individual de la evolución y la evolución de la especie humana lo que hace que los psicólogos se enfocaron más en el estudio del individuo que en el de las especies el origen de la psicología de la adaptación en Gran Bretaña la psicología lagmarquiana fue representada por Herbert Spencer que ha sido considerado como el fundador de la psicología de la adaptación o la psicología evolutiva Spencer concebía el desarrollo como un proceso por el cual las conexiones entre las ideas y los sucesos dominantes en el entorno llevaban a la adaptación una manera de tratar de explicar esto verdad es como hoy en día si nosotros ver hablando de que los primates son nuestros ancestros o un tipo de primate cuando nosotros calculamos en términos del cerebro el cerebro de un mono del ser humano es prácticamente casi idéntico ahora cuando uno analiza a nivel más microscópico va a encontrar que un 27% de la corteza cerebral o de la corteza cortical o el área cortical del cerebro es más gruesa en los seres humanos que en los primates las explicaciones de ese 27% aún compartiendo un 99.8 del código genético ese 27% del que hablamos de corteza cortical es el que hace que los seres humanos podamos construir crear las tecnologías que utilizamos y por ese 27% somos muy superiores en lo que es diseño construcción o sea llevar el pensamiento a la acción en comparación con los primates o sea que si tratáramos de aplicar la evolución nosotros evolucionamos más rápido a través del tiempo por la necesidad como especie de podernos superar en términos de construir sistemas complejos para poder sobrevivir como sociedad no como entes tribales que es de la manera que funcionan los primates ahora claro nosotros podríamos o podemos vivir como los primates en tribu porque lo hemos hecho a través del tiempo pero la necesidad de adaptarnos a diferentes ambientes es lo que ha llevado a ese crecimiento cerebral y cortical que nos ha llevado a la misma vez a construir estructuras mucho más complejas que las que generan los primates así que por eso es que Spencer trata de generar un análisis bastante profundo de cómo psicológicamente nosotros también nos hemos adaptado y hemos evolucionado también intentó deducir las leyes de la asociación mental a partir de la construcción sensoriomotriz del sistema nervioso y del cerebro dando por sentado de que el sistema nervioso central y nuestro cerebro es el capaz de generar una serie de asociaciones mentales y construcciones sociales que no no pueden asimismo generar nuestros supuestos antepasados o primates también Spencer establece que el desarrollo de la mente es un proceso de ajuste adaptativo a las condiciones del entorno lo que nos hace también cuando cambiamos en unos entornos particulares de aprender no solamente a vivir en el entorno sino a construir de acuerdo al entorno en que vivimos con el propósito o la finalidad de podernos salvar ¿verdad? o poder sobrevivir y reproducirnos dentro de ese ambiente determinado continuando con el origen de la psicología de la adaptación en Gran Bretaña Spencer describía el cerebro o como el cerebro acumula experiencias a lo largo de la evolución para definir el proceso de la evolución de la especie así los reflejos e instintos innatos son simplemente hábitos asociativos que también son aprendidos y que han pasado a formar parte del legado genético de la especie según Spencer todos los cerebros funcionan del mismo modo por asociación y difieren solo cuantitativamente por la riqueza de sus asociaciones una visión bien similar a la de la neurociencia hoy en día las conexiones neuronales van a definir la cantidad de conocimientos y destrezas que tenemos para sobrevivir en un entorno adaptarnos y reproducirnos esta visión bien asociacionista desde luego que fue muy bien acogida por los asociacionistas posteriormente funcionalistas y más tarde conductistas la psicología darwiniana de acuerdo con el exhaustivo planteamiento naturalista del evolucionismo los seres humanos ya no eran seres que trascendieran a la naturaleza sino que eran parte de ella lo que sucede es que el origen de las especies no contempló el papel del ser humano como especie evolutiva sino que fue un documento más general no es hasta que darwin publica the descent of man que se sitúa al ser humano dentro de la evolución donde se plantea que el ser humano desciende de un antepasado inferior este verdaderamente es el libro que habla de la evolución humana el origen de las especies trataba más con diferentes especies que el encontró durante el viaje que hizo a las Islas Galápagos continuando con la psicología darwiniana darwin planteaba que la mujer era inferior al hombre en términos de sus facultades para subsistir ahora esto pues es lamentable sobre todo en nuestros tiempos pero si uno mira o se sitúa en el contexto donde estaba darwin él más que todo lo que estaba planteando era en capacidades más locomotrices o capacidades de adaptación por ejemplo la fuerza la fuerza para levantar la fuerza dinámica no no se metía en aspectos más de carácter psicológico aunque claro en la etapa donde darwin vive se conceptuaba a la mujer ya de por sí inferior sobre todo para asistir a las universidades así que no es no es una sorpresa que darwin pensara de esa forma ya que su momento histórico lo determinaba así que tanto para darwin como spencer las diferencias entre las especies eran cuantitativas y cualitativas y los hábitos bien aprendidos se podían convertir en reflejos innatos que no solamente nos servían para adaptarnos y sobrevivir sino que también estaban amarrados genéticamente de generación en generación el espíritu de la psicología darwinista ser francis galton galton primo de darwin fue el primero que hizo pruebas para determinar la inteligencia también usó medidas conductuales indirectas por ejemplo tasa de movimiento inquieto o nervioso o sea como se mueve la gente de un lugar a otro o el por ejemplo una persona que constantemente estuviera moviendo sus pies podía interpretarse que estaba aburrida y además de que darwin también desarrolló una teoría interesante de la inteligencia y que la inteligencia según darwin era evolutiva pero galton también decía que además de ser evolutiva se relacionaba bastante con la salud o por ejemplo el pulso los latidos del corazón que las personas más inteligentes eran las personas que técnicamente eran más saludables claro esta teoría tiene unos fallos bien grandes porque la salud no necesariamente se mide por latidos del corazón sudoración que era una de las medidas que lo utilizaba o pulsaciones sino también el el consumo de alimentos o sea si había una persona desnutrida existían unas grandes posibilidades como ya sabemos de que hubiese retardo mental porque las personas con desnutrición desarrollan ciertas condiciones entre ellas problemas cognitivos darwin sirvió de base para mucho del pensamiento de galton pero por lo menos galton hizo unas aportaciones que siempre son importantes por ejemplo tratar de medir el comportamiento fue importante a pesar de que él concluye que una persona saludable tiende a ser más inteligente que una no saludable pues es como casi sentido común pero en aquel tiempo no lo era ahora otra otra invención de de galton fue que inventó la técnica de asociación libre para examinar la memoria no tanto como Freud para buscar el inconsciente sino para tratar de que las personas recordaran eventos tanto recientes como lejanos y el poder evaluar cuánto se afectaba a su memoria a corto o a largo plazo continuando con el espíritu de la psicología darwinista en Francis Galton desarrolló como les mencioné medidas antropométricas y las correlacionó con inteligencia ahí es donde por ejemplo los latidos del corazón se asociaban según él con la inteligencia nuevamente sabemos que su teoría estaban equivocadas en cierto punto pero ayudó a generar aspectos metodológicos que hoy en día continuamos utilizando en la psicología a Galton se le conoce como el padre de la psicología diferencial sus estudios sirvieron para fortalecer la ideología de la eugenesia donde buscaban identificar cuáles eran las características que hacían que unas personas fueran más adaptables que otras y no era para no era una gran sorpresa para nosotros que las personas más pobres y con menos recursos según Galton eran menos inteligentes que las personas con dinero y con recursos así que ahí tienen una idea de cómo también muchas veces la ideología nula el pensamiento científico ahora Galton y el matemático Carl Pearson Carl Pearson era una persona brillante habían Galton y Pearson habían estudiado muchos de estos fenómenos pero Carl Pearson que no era una persona muy conocida era un estadístico matemático callado le gustaba mucho la bohemia pero Galton al conocer lo brillante que era le solicitó que le ayudara a definir matemáticamente modelos estadísticos para estudiar diferencias individuales por eso es que a Carl Pearson se le atribuye el desarrollo de la correlación el análisis de correlación también desarrolló los conceptos de prueba T prueba Z pruebas comparativas pero interesantemente todas estas pruebas la correlación producto momento Pearson es de Carl Pearson se no solamente se le atribuye este logro sino que hoy en día todavía esos modelos matemáticos tienen muchísima vigencia en el campo de la investigación científica el ascenso de la psicología comparada Darwin presenta la teoría de la evolución Galton presenta fundamentalmente la psicología comparada después después esto se le va a llamar la la psicología de las diferencias individuales aquí en ese ascenso de la psicología comparada porque surge la psicología comparada porque la teoría de la evolución es la que le da el impulso entonces surge en 1872 con la publicación de Darwin The Expression of Emotions in Man and Animals Darwin hace otra aportación extraordinaria donde postula que las expresiones emocionales son universales e involuntarias esta teoría la han trabajado muchísimos psicólogos en el presente y tiene mucha aceptación dentro de una parte de la comunidad científica ahora una aportación interesante es la de las emociones en los animales tanto así que George Romanos y C. Floyd Morgan estudian las emociones en los animales pero desde luego la manera en que los animales expresan sus emociones están mucho más vinculadas a los aspectos conductuales que a los aspectos cognitivos ¿por qué? porque nosotros los seres humanos podríamos manifestar por qué nos emocionamos o no nosotros a través de las animales inferimos que sus emociones desde luego son más primitivas y están más vinculadas a la supervivencia y reproducción continuando con el ascenso de la psicología comparada a Leonard T. Hophouse hizo experimentos con animales tratando de interpretar los estados internos de estos como muy bien les mencioné hace un rato Romanes ahora George John Romanes concluye que lo único que se puede observar con precisión es la conducta de los animales o sea las emociones se extrapolan a través de la conducta en el ser humano uno lo puede hacer solamente observando pero cuando yo entrevisto a una persona que legítimamente y diciéndome la verdad me manifiesta cómo se siente eso es distinto a yo inferir las emociones de los animales por medio de la conducta porque no sabemos hablar como ellos Romanes fue criticado por usar mucho el método anecdótico ya que carecía de control experimental no observó mucho pero observó sin cuantificar eso es la crítica mayor Siloide Morgan trató de mejorar el método anecdótico por medio de las inferencias objetivas a través de observaciones consistentes pero no cuantitativas las ideas psicológicas del nuevo mundo como estas ideas que se conforman sobre todo en Inglaterra cuando llegan a los Estados Unidos que la psicología de la adaptación tiene posteriormente mucho más auge en la psicología norteamericana que incluso en Europa claro Estados Unidos es un país que se forma de muchos inmigrantes que están tratando de construir una sociedad ideal a través de la constitución norteamericana pero no es un país que tiene una tradición filosófica y religiosa incluso tan fuerte como existía en Europa y eso es lo que lleva a estas ideas que psicológicamente van a tener un impacto en la sociedad del nuevo mundo por lo que en el primer caso la religión protestante pues tuvo mucha influencia en psicólogos norteamericanos como John B. Watson padre de conductismo moderno el énfasis de los primeros psicólogos estadounidenses fue en la modificación de conducta vienen de la línea asociacionista los conceptos de la ilustración ayudaron a darle forma al estilo de vida norteamericano y el énfasis norteamericano per se fue el utilitarismo descuidando los asuntos teóricos y que es el utilitarismo nuevamente es el que lo que me sirve yo lo uso lo que es útil yo lo uso el conocimiento que es útil y me sirve para algo es fundamental no me importa los aspectos teóricos sino el resultado que obtengo de poner en práctica unas técnicas o sea estamos hablando de que el énfasis norteamericano es en los aspectos prácticos de la psicología así que ese utilitarismo que viene también con la o sea da forma en la ilustración con él ahora que sucede también en Estados Unidos surge algunos pensadores en términos psicológicos y filosóficos y Jonathan Edwards se considera el primer filósofo norteamericano y era empirista por definición él creía que la mente solo va a conocer sus percepciones tiene una visión también un poquito estructuralista y no el mundo externo la mente se fundamenta en percepciones no necesariamente esas percepciones se asocian con el mundo externo al igual que Humilock creyó que las funciones de contiguidad la semejanza y la relación de causa efecto eran leyes importantes en el pensamiento asociativo el verdadero origen de la actividad humana estaba en la emoción y no necesariamente en la razón o sea que había que meterse dentro del individuo conocer sus emociones para poder entender cómo el individuo racionalizaba esas emociones en virtud de lo que percibía en el ambiente continuando con la psicología filosófica le daba un papel importante a la religión en la relación con las emociones para crear lo que después se le llamó el trascendentalismo o sea un tipo de culto puritano que ya tenía o tuvo cierto auge en principio en la sociedad norteamericana también la filosofía escocesa de la escuela escocesa del sentido común dominó el pensamiento estadounidense eso es otro dato interesante ahora la frenología en los estados unidos johan spurheim y george kump fueron precursores de la frenología en los estados unidos luego la teoría cayó en manos de los hermanos olson y lorenzo fauer que trivializaron la teoría frenológica de broca y la convirtieron en un negocio nuevamente la mentalidad utilitarista predominó en esto la frenología entonces desarrolla aplicaciones prácticas que buscaron sustituir el pensamiento filosófico de la metafísica o de las explicaciones más allá de lo observable así que los hermanos Fowler se convierten o se convirtieron en los proponentes de la frenología en los estados unidos el pragmatismo a partir del utilitarismo nace lo que es el pragmatismo que es que las soluciones deben ser prácticas por tanto es más importante desarrollar la técnica que la teoría claro posteriormente este pensamiento va a ser cuestionado por el mismo William James pero vamos por parte como decimos entre 1871 y el 72 se creó el club metafísico que discutía las teorías de Darwin y sus derivados este grupo de intelectuales constaba entre los más conocidos de Charles Pierce William James el padre de la psicología norteamericana y Charles Wright de los antes mencionados el que sentó las bases para la psicología estadounidense fue William James a través del pragmatismo nuevamente William James que curiosamente fue empezó como psicólogo y terminó como filósofo porque entendía que la psicología también necesitaba nutrirse de la filosofía y viceversa continuando con el pragmatismo algunos historiadores dicen que Charles Pierce fue el filósofo más importante de los Estados Unidos aunque el primero fue Edwards aunque era difícil de entender su estilo de redacción y además escribió muy poco eso hace que Edwards tuviera mayor prominencia claro al final William James va a ser el que va a establecer la pauta entre el pensamiento filosófico y psicológico en los Estados Unidos ahora el club metafísico decía que las personas débiles actúan de acuerdo a sus creencias aunque estas no fueran seguras en un 100% nuevamente el pensamiento pasa a la acción Pierce entendía que los pensamientos eran hábitos de acción y que estos eran adaptativos como las especies yo pienso actúo bien cartesiano pienso luego existo actúo para sobrevivir y para reproducir ven como se amarran algunos enfoques filosóficos y teóricos dentro del pragmatismo ahora William James William James al igual que Darwin no sabía que quería hacer con su vida sus padres quisieron que estudiara diferentes profesiones típicas de aquella época entre ellas la medicina pero William James empezó a buscar su norte a través de la filosofía ahora bien este desarrolla su versión del pragmatismo dentro de la psicología y en 1880 escribe sus publicaciones impresionando a la comunidad académica estadounidense les recomiendo que lean algunos de los escritos de él porque realmente son de avanzada ya él a través de su pragmatismo y de pasar del pensamiento a la acción y que ese pensamiento y la acción estaba mediado por unos aspectos psicológicos por un lado pero también fisiológicos por otro también nos da una idea importante de lo que posteriormente va a ser la neurociencia cognitiva hay que le invito a que lean algunos de los trabajos de él usualmente él no escribía mucho no escribía muchísimo así que son cortos pero profundos para James la psicología es la ciencia de la vida mental y su propósito principal era la introspección y la experimentación su teoría bien parecida a la escuela de la gestal hay que hay que traerlo porque pues esto eran las herramientas principales que tenía la escuela de la gestal introspección y experimentación a través para colmo de la asociación libre para él la función de la conciencia es lo más importante y eso es lo que lo hace bien famoso y por eso a su psicología se le llama funcionalista ahora bien ¿qué es el funcionalismo? la conciencia tiene que tener una función ¿para qué yo tengo una conciencia? ¿para qué me sirve una conciencia? tiene que tener una función tiene que servir para algo y el funcionalismo es aquella teoría psicológica que trata de estudiar los procesos mentales y conductuales que tienen unas funciones determinadas en el individuo por eso se le llama funcionalista la psicología industrial organizacional tiene una base bien funcionalista y bien pragmática William James es uno de los teóricos que inspira y no parece en los libros de psicología industrial organizacional interesantemente a mi juicio inspira la psicología aplicada ¿por qué? porque si la psicología tiene que tener una función esa función es aplicar por ejemplo ¿para qué yo utilizo pruebas de inteligencia? para analizar la función de la inteligencia en el trabajo espero que con ese ejemplo hayan captado el enfoque funcionalista ¿para qué me funciona la inteligencia? para hacer mejor mi trabajo para predecir mejor mi trabajo ¿no? o cómo yo hago el trabajo ¿para qué funciona mi personalidad? para que mis características de personalidad estén o sean afines al tipo de trabajo que yo realizo ahí tiene un enfoque funcionalista en la psicología industrial organizacional también William James estaba de acuerdo con Darwin en que el rol de la conciencia también era adaptativo ¿por qué? porque la conciencia tiene que tener una función y adaptarse es sobrevivir dentro de un ambiente determinado James decía que la psicología tenía que tomar en consideración las bases biológicas lo que comentaba brevemente y hace que la neurociencia cognitiva moderna está inspirada en los trabajos psicológicos y filosóficos de William James también él creía en el papel de las emociones dentro de la conciencia ¿verdad? y por ejemplo psicólogos como Richard Davison que es un fanático grande de William James también extrapola que las emociones según William James al tener también una base biológica el cerebro tiene una función emocional y de ahí es que entonces nace la teoría de Richard Davison de los estilos emocionales de esa teoría yo desarrollo un instrumento que tiene la idea de recoger cómo se comportan los estilos emocionales en un individuo que ya Davison ha probado de por sí que tienen un comportamiento altamente determinado por la biología o por el comportamiento del cerebro sin menospreciar la gran influencia del medio ambiente ahora los contenidos de la conciencia están determinados no sólo por las sensaciones que provienen del exterior sino por la retroalimentación de la actividad motora del cuerpo aquí pueden ver nuevamente la influencia en la neurociencia cognitiva de William James ahora legado de William James a la psicología en 1892 y esto es un dato histórico bien interesante William James que conoce en Alemania a Hugo Monsterberg se lo lleva se lo lleva a la universidad de Harvard para que este en principio tomara el control del laboratorio de zoología de la universidad de Harvard posteriormente Hugo Monsterberg como individuo brillante se gana el respeto de todos sus colegas y entonces se le permite a William James nombrarlo para dirigir el laboratorio de psicología experimental de la universidad de Harvard mientras que entonces William James sus últimos años como académico los pasa en el campo de la filosofía Hugo Monsterberg es el uno junto a Walter Dilscott de los padres de la psicología industrial organizacional por eso es que yo veo tanta influencia de William James en la psicología industrial organizacional incluso quiero escribir sobre ello porque no aparece en los libros de texto sino que se habla de Hugo Monsterberg pero Hugo Monsterberg viene influenciado por la escuela estructuralista de Wundt pero también por la visión de William James Monsterberg planteó que para que la psicología fuera una ciencia natural había que abordarla desde la perspectiva biológica del cerebro pero nuevamente otra aportación de la neurociencia cognitiva tomando en consideración las acciones reflejas como una acción se comporta en el cerebro claro el problema principal de esto era la falta de herramientas en esa línea en aquel momento no existían MRI cuantitativos electroencefalogramas cuantitativos también James al igual que Monsterberg creía que la psicología tenía que enfocarse en los aspectos aplicados por eso es que la influencia de James es tan valiosa para la psicología industrial organizacional porque la psicología industrial organizacional se convierte primero que la psicología clínica en una psicología aplicada fue la primera psicología aplicada a la psicología industrial organizacional después de James la teoría motora de la conciencia otra cosa que muchos psicólogos industriales organizacionales no sabíamos hasta entrar en profundidad en esto de la de los sistemas y modelos psicológicos o la historia de la psicología por ejemplo pues sabemos que William James aporta muchísimo la psicología norteamericana pero el pensamiento de James influye tanto en Hugo Monsterberg que este desarrolló una teoría la teoría motora de la conciencia donde él planteaba que la voluntad no existía en la psicología sino que eran estímulos precedidos por una respuesta fisiológica lo que llevaba a la respuesta conductual por eso es que Hugo Monsterberg vamos más adelante a ver que se hizo famoso estudiando estudiando el tiempo de reacción de los trabajadores o de los conductores de los tranvías para prevenir accidentes así que esto es bien importante porque su teoría motora de la conciencia lo que decía es que un conductor está guiando este tranvía y qué acciones fisiológicas llevan a la conducta de accidentarse y esto es bien importante porque los estudios de accidentes con tranvías en Nueva York le dan el pie para él poder probar su teoría de que el tiempo de reacción era el problema y que el tiempo de reacción se podía mejorar con adiestramiento y él probó dicha teoría o sea la teoría motora de la conciencia se prueba a través de adiestramiento que logran hacer que los conductores pudieran manejar mejor las respuestas ante estímulos que surgían que antes provocaban accidentes y el individuo poder ejercer un control motor a nivel consciente o psicomotor para no accidentarse claro interesantemente si lo vemos desde una perspectiva filosófica esto era lo más cercano al proceso de voluntad que discutían los filósofos Monsterberg también visualizó la voluntad como algo que creaba un efecto de la conducta ya que las ideas eran predisposiciones hacia la acción tenemos la idea esa idea impacta nuestra biología y nuestra biología nos lleva a una conducta como alinear esos factores o como también automatizar el comportamiento que es mucho del adiestramiento que hoy día hacemos por modelaje conductual y por repetición todos están basados en estos conceptos ahora siguiendo el pragmatismo no podemos perder la perspectiva de que un alumno aventajado o un seguidor aventajado de William James fue John Dewey John Dewey muy famoso por sus teorías pedagógicas en la educación también desarrolló una teoría bien similar a la de Monsterberg que es la de el arco reflejo para Dewey el arco reflejo era la relación entre un estímulo una idea y su respuesta bien interesante en términos conductistas por ejemplo el estímulo yo experimento un estímulo surge una idea cuán correcta es esa idea me va a llevar a cabo a emitir una respuesta por ejemplo en el caso de los trabajadores o los conductores de tranvía ellos van conduciendo el tranvía de momento una persona se cruza en el medio y entonces la idea es que información yo tengo en la cabeza que me va a permitir hacer el movimiento correcto o proveer la respuesta correcta para evitar un accidente pero también evitar golpear a la persona que se mete en el medio del tranvía este concepto interesantemente Dewey lo llevó a la educación a su modelo educativo y entonces observó que por repetición también las personas producían respuestas automáticas también expresaba que las emociones generaban síntomas de conflictos entre una cosa y la otra claro si yo por ejemplo aun cuando yo sé yo como conductor veo una persona en el medio del tranvía si la emoción que me embarga yo sabiendo qué hacer para evitar un accidente me da temor me da miedo la posibilidad de yo llevar a cabo una conducta distinta o errática a la idea que tengo o a la información que tengo es bien alta y que esa respuesta eso puede generar una respuesta típica de las respuestas que se generan en el en el sentimiento o en la emoción estresante como enfrentar luchar o paralizarte el funcionalismo el pragmatismo de William James llevó a concentrar la importancia de la función de la mente sobre la estructura y eso es lo que sienta las bases para desarrollar la escuela funcionalista se comenzaron a hacer experimentos desde este enfoque y los psicólogos funcionalistas fueron moviéndose desde la función de la conciencia hacia el comportamiento y ahí es que también del funcionalismo nace el conductismo J.R. Angel uno de los defensores del funcionalismo decía que la función de la conciencia era más importante que la estructura y que dicha función era un tipo o una de tipo adaptativo adoptando planteamientos de Charles Darwin también poco a poco los psicólogos funcionalistas fueron abandonando el concepto de la conciencia y comenzaron a enfocarse más en el análisis de la conducta ¿por qué? pues porque la conciencia como concepto era difícil de medir era difícil de cuantificar y por eso es que enfocan más la función no de la conciencia ya propiamente sino de la conducta ¿para qué sirve la conducta? es el planteamiento tres sentidos de la psicología funcional o funcionalista uno la mente tenía una función biológica inequívoca seleccionada por la evolución de alwiniana ya que adapta su organismo a situaciones novedosas dos describía la conciencia como el resultado del funcionamiento fisiológico del organismo y tres la psicología funcional prometía ser de utilidad social mejorando la educación la higiene mental y el tratamiento de los estados psicológicos del funcionalismo al conductismo comienza a surgir un debate de si existía o no la conciencia surge la teoría relacional de la conciencia o el neorealismo que postulaba que la conciencia construía un mundo de representaciones mentales distintas a las del mundo físico ahí es donde viene el cuestionamiento a la conciencia y se planteó que esta era un conjunto de sensaciones subjetivas que nada tenían que ver con la conducta que se podía observar y cuantificar entonces se comienza a plantear una psicología instrumental y pragmática que culmina en la propuesta del conductismo así que a partir de los trabajos de William James y sus seguidores se sofistica la idea del pensamiento funcionalista y del pragmatismo que unidos terminan en lo que va a ser la propuesta del conductismo o análisis de la conducta se va a aumentar es